Rommel Rack después de su separación empezó a recibir mucho hate, pero no soportó más y decidió responderlos. Empezaron a mencionar a su mamá y no permitió que se metan con ella ni con Elvian y su hijo. Rommel se encontraba transmitiendo, pero muchos empezaron a preguntarle acerca de su rompimiento con Elvian. Le hacían preguntas personales de manera insistente. Aclaró que, aunque su vida de alguna manera es pública, no tienen derecho a faltarle el respeto. Cada quien elige cómo vivir su vida, no tienes el derecho de estar criticando o opinando sobre su vida. Soy una persona que mi vida no es personal, mi vida llegaría a ser pública, pero no por eso significa que no debas de respetarme, porque eso haría una persona que le educa con valores en su familia. Respondiendo a los haters Mientras él pedía respeto, muchos empezaron a escribirle de una manera agresiva y no pudo soportar más. Pero después de tanta crítica que le empezó a llegar, decidió responderles de la misma manera. Se encontraba molesto con las personas que solo llegaron a criticarlo. Pero algo que sí resaltó fue que se siente agradecido con todas las personas que de verdad lo apoyan. Con personas que a mí me apoyan, yo he dicho, en todas mis lives que yo he hecho, a las personas que a mí me apoyan yo les agradezco. Gracias a ellos tengo un poquito de reconocimiento, se puede decir. Y continuaron atacándolo, esta vez se refirieron a su cabello, pero no quiso quedarse callado y supo responderle de una manera muy directa. Ándate a hacer el pelo como hombre. Le ama José, no sé quién sea, no sé si sea mayor que yo. Y otros se refirieron a la clase de videos que está realizando actualmente. Pero según Rommel dice que no está peleando con ellos, solo les responde de la misma manera. Karen, ya madura, ese video es estúpido. Yo sé, yo sé que hay mucha gente que me van a criticar hasta por la forma de como yo me expreso así, con personas que me comentan a mí. Es mi forma de ser y es mi forma de tratar a personas que también me echan. Yo no peleo, simplemente respondo. Viajará a ver a su hijo. Pero antes muchas personas querían que aclare si es verdad de su separación o es solo polémica para generar contenido. Aunque él no ha dicho nada, él había aclarado para no generar malos entendidos por respeto a sus seguidores. Yo no he dicho nada, simplemente el día subió aclarando. Diciendo lo que pasaba. Porque como seguidores siempre han preguntado, siempre han dicho que siempre han querido saber de nosotros. Para no causar polémica decidimos hacer eso. Pero creo que al no aclarar varias cosas, la imaginación de ustedes ha volado bastante. Le comentaron que si después de la separación ha vuelto a ver a su hijo y él comentó que está en planes para ir a verlo, ya que al parecer al separarse Elvia no había llevado todas las pertenencias. Por lo cual Rommel tiene planeado visitarlo y llevarle las cosas que le falta a su hijo. Ya voy a ver si le compro algo y también me falta por dejarle cosas. Por ejemplo, en la casa todavía hay algunos juguetes de él y también el andador. Como saben mi carro es pequeño entonces no entraba todo. Pero ahora que justo lo voy a visitar, voy llevándole las cositas que faltaban. Defendiendo a su mamá. En comentarios le dieron a entender que él prefirió estar con su mamá porque es un mimado. Pero Rommel reaccionó y dijo que no va a permitir que involucren a su madre y la falten el respeto. Yo solo vine a decirte que eres un madero, siga nomás con tu mami. Yo no sé ni siquiera por qué le meten a mi mamá. Yo creo que como hijo debo de hacer que respeten a mi madre porque obvio ella es la que me dio la vida. Y espero señorita Tatiana que a su madre no le pase nada. Así como usted dice quédate nomás con tu mami, yo también espero que usted se quede con su madre hasta el último día de su vida. Y la cuide mucho, la valore. De igual manera yo voy a hacer eso. Para todas las personas que están comentando acerca de su madre, pidió que primero averigüen cómo son las cosas y no anden lanzando comentarios contra él y su mamá. No sufro de mamitis. Yo no he vivido con mi mamá desde hace mucho tiempo. Volví a vivir con mi mamá a mis 22 años, a mi casi 22 años. Entiendan eso, no vivía con mi mamá. Primero analicen, sepan la realidad como para poder comentar esa situación. Y para los que no sabían, quiso contarles cuál es la verdadera razón por la que vive junto con su mamá. Yo con mi mamá vivo después de que mis hermanos viajaron a los Estados Unidos. ¿Sabes por qué vine a vivir con ella? Porque se quedó sola. En ese entonces yo era el único hijo soltero que decidió, que vio y dijo, voy a vivir con mi mamá porque mi mamá se está quedando sola. Y es justamente uno de los problemas que quiso evitar. Comenta que no realizó de manera individual esta decisión que estuvo de acuerdo con su expareja el ir a vivir en la misma casa con su mamá. Y sí, cuando yo tuve mi pareja, yo a ella le dije, mira, mi mami está sola, esto que el otro, bla bla bla. Y aceptó. Aceptamos, hablamos, entonces no inventen cosas que no hay. Pidió a los que no están enterados bien del tema que no comenten porque son esos mensajes que afectan y hieren a su mamá. Mira, la casa, mi mamá nunca ha ido a dormir abajo en la casa nueva porque no le gusta. Porque en sus videos le están comentando ese tipo de cosas y mi mamá le, a mi mamá sí le afecta. ¿Entienden tan siquiera hacerle sentir mal a una señora de 50 y algo de años de edad? Ante esta situación, Rommel no iba a permitir que sigan metiéndose con su familia. Estaba muy molesto y no quería que ninguna persona los mencione sin ningún sustento y si tienen algo que decir que sea. A él y no a su familia. Que con sus palabras, con sus comentarios, tienen bastante. ¿Por qué no se ponen la mano en el corazón y dicen, no, pues, ok, yo no sé lo que está pasando, pero por lo menos voy a comentar mi opinión. Comenta tu opinión de lo que ves, no de lo que te estás inventando. Si por ti quieres comentar miércoles, ok, házmelo a mí, no a mi madre, ni a Elvia. Si algún día quieren lanzar, láncenmela a mí. Prefiero que me la lancen a mí que a mi mamá o a Elvia. Y mucho menos que toquen a mi hijo. ¿De quién es la casa? Rommel en videos anteriores había comentado que la casa pertenece a su mamá y quería aclarar las razones por las cuales le pertenece. A ver, aclaración. Esa casa es de mi madre, 100%. La casa que yo construí es de mi mamá. Y como ustedes no saben, se inventan cosas. Era un sueño cumplirla porque yo quería darle a mi madre. Cosa que ahora mi madre no está nada bien, entonces no quiere estar ahí. Está su nombre. ¿De quién llega a ser? De mi madre. ¿El terreno de quién es? De mi madre. ¿Entienden eso? Había planes que Rommel tenía para futuro junto con su expareja y este era construir otra casa en un lugar más amplio, donde pensaba ir a vivir con su familia. En donde yo iba a vivir con mi hijo, Miguel, y eso ustedes ni siquiera saben, ni siquiera se dan cuenta. En nuestros planes estaba hacer otra casa. De hecho, estaba buscando un terreno más grande porque quería hacer otra casa de ensueños. Tener una casa que jamás hubiese imaginado. Una más grande de la que ya tenía. Ponerme a trabajar en más proyectos, ponerme negocios, ponerme muchas cosas más para poder tener alguna fuente de ingresos más fuerte y poder sobresalir con eso. Pero, no, ustedes simplemente comentan vainas. ¿Perderá seguidores? Después de todo lo que estaba sucediendo, muchas personas lo empezaron a decir que con su actitud lo único que va a lograr es perder a sus seguidores. Rommel lo único que quiso es agradecer a aquellos que durante estos años lo han apoyado, ya que por ellos ha llegado donde está. Mi hijo con esa actitud vas a perder seguidores. Ay, voy cuatro años en redes, demasiado de la red, de los cuales no quiero seguir cometiendo ninguno más. Esos cuatro años que yo he trabajado en redes, he sabido ganarme mi gente, mi público, he llegado a tener hate. Porque antes en redes sociales supuestamente era un mujeriego y que trataba mal a las mujeres, que esto, que lo otro, que bla, bla, bla. Tengo gente que siempre me apoyó. Y ahora mucha gente tal vez me va a dejar de seguir, pero también sé que van a haber personas que me van a apoyar. Y como yo siempre digo, agradezco a todas esas personas, le doy un Dios le pague. Yo solo espero que el tiempo, el tiempo lo dice todo, el tiempo lo cura todo, las experiencias y todo.